Ya me voy para consolar a mi corazón Ya me voy para desterrar este pensamiento Ya no sé ni qué voy a hacer con esta pasión El nunca volver a verte es lo que siento Siempre en vano quise llegar a tu corazón Si estás lejos como la estrella que hay en el oriente Con tristeza veo que me tratas sin compasión Ya me voy para retirar para no verte Ya ya me voy pero pronto volveré Viene mi amor yo nunca te olvidaré El dolor de mi sacrificio yo te entregué Por llegar a tu corazón haciendo ilusiones Ilusiones que yo he buscado y nunca encontré Todo pasa por unir a dos corazones Yo ya me voy pero pronto volveré Viene mi amor yo nunca te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré